Otro taxista piado. ¿Cómo les parece? Otro taxista piado en el Valle. Un taxista en aparente estado de embriaguez se estrelló con otro taxi en la entrada del barrio Marego al sur de Valledupar. Habitantes del sector grabaron en video al conductor que tras el impacto se habría quedado dormido dentro del vehículo. Las imágenes circulan en redes sociales donde se observa al hombre en aparente estado de alicoramiento frente al volante y el otro taxi parcialmente destruido por la parte trasera. Al parecer el taxista presuntamente borracho chocó al otro taxi ocasionando daños en los dos vehículos. La conducta del sujeto que habría provocado el accidente fue cuestionada por lugareños. Esto es reprochable. No solo pone en riesgo su vida sino la de otras personas. Se escucha en los audios de los videos en redes. Las autoridades de tránsito señalaron que la mayoría de los accidentes que se registran en esta capital es por imprudencia de los actores viales y el invento de las normas de tránsito. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.